Hola amigos de Un Round Más, estamos desde Phoenix, Arizona y tenemos a un gran invitado, un gran campeón, en sus tiempos fue el mejor peleador del mundo por la revista The Ring, en 1993, peleó con varios, varios mexicanos, varios grandes peleadores mexicanos y él es el famosísimo Manitas de Piedra, Michael Carvajal. Bien, gracias. Michael Carvajal, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿Qué haces? Aquí entreno, entreno a los peleadores de aquí. Hey, hey, I'm gonna do it in English now. Okay, we just do it and we're training all the kids, you know, most of the kids that I have, they haven't fought yet, but I'm looking for probably in October. We'll see. Okay, muy bien. ¿En el tour qué van a hacer? ¿Van a un torneo? ¿Algún torneo en específico? Sí, hay uno en las ferias. Vegas. Yeah. ¿Es regional, estatal, nacional? No, nomás de aquí. Es nomás de aquí. Yeah. Okay. Pues amigos, ¿listos para hablar de todo? Sí. Vale. Pues estamos de vuelta, Michael Carvajal. Oye, Michael, ¿por qué el boxeo? Es la primera pregunta que le hago a todos. ¿Por qué el boxeo? Porque mi papá me enseñó de, 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 de baby. Y luego cuando, and then when I, when I fought the first time, I just fell in love with it. ¿Te gustó? ¿Te enamoraste? Sí. Sí, sí. ¿A qué edad empezó tu papá a enseñarte? Sí, como unos seis años. ¿Seis años? ¿Y este, tu papá había sido boxeador? Sí, de amateur. Amateur. Yeah. Ah, pues al cien. Al cien. ¿Tienes varios hermanos? ¿También ellos boxeaban o no? No. ¿Solo tú? Yeah. Solo me. ¿Y bueno, empezaste seis años. ¿Cuántas pelas amateur hiciste? A 110. ¿Ciento diez? Sí. Grandioso. Tuviste una carrera amateur muy, muy significativa. Sí. ¿A qué edad empezaste ya a participar en los estatales nacionales y eventos ya importantes? Sí, fui a todos los nacionales, gané muchos de los nacionales y luego jugué para las Olimpiadas. Sí, 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 pero a ver, no te vas a ir tan rápido, regresate un tantito. Cuando te seleccionaron para ir a las Olimpiadas, pues siempre ir a las Olimpiadas es algo grande, ¿sabes? Es muy grande. Este, ¿en dónde te eliminaste? ¿En dónde ganaste tu pase a las Olimpiadas? Sí, era en California. California. Y gané cuatro peleas para allí, para las Olimpiadas. Ok. ¿Te recuerdas contra quiénes? Chino. ¿No? Hace muchos años, ¿verdad? Muchos años y muchos golpes que hemos recibido. Ay, normal, normal. A veces, cuando hablamos de historias del boxeo, este, luego te quedas pensando y dices, ay, cabrón. Y lo relacionamos con peleas y con cosas. Ah, sudamos ya. Nos cuesta trabajo. Oye, Michael, y cuando ganaste tu eliminatoria para ir a las Olimpiadas, ¿cuál fue el sentimiento? Sí, ahí está. You know what? I just felt really, really good, and I wanted to go, and I said, man, I'm going to win the gold medal. That's it, for the United States of America, and that's it. Y lo, I went and I fought. I fought three times before the finals. No, I fought four times before the finals, and I fought the Bulgarian in the finals, and I lost the decision, but everybody thought I won. I thought I won, but, hey, I was happy. I was happy with the silver medal. Sí, sí, sí. A veces uno tiene el sentimiento, ¿verdad?, de que ganó. Yeah. Y te dan pa' atrás, ¿no? Pero bueno, así pasa, no pasa nada. Oye, Michael, ¿tu familia es, vienen mexicanos o...? Sí, sí, de mi nana. ¿Tu nana? ¿De dónde es tu nana? De, ah, es un pueblito, no me... ¿Estado? Yeah. ¿En qué parte? No, en México. Sí, pero ¿qué parte de México? No, no, no me recuerdo, es un pueblito allá. ¿Y tu papá ya nació aquí? Sí. ¿Y a todos ustedes? Y mi mamá también. ¿Tu mamá también? ¿Y tu mamá también es mexicana? Sí. Sí. Ok. Nació aquí. Nació aquí, pero de padres mexicanos. Sí. ¿Tú tienes sangre mexicana, pero eres...? ¿Cómo no? Pero eres... Ah. Por eso digo, por eso peleo como los mexicanos, pues. Sí, 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 claro, claro. Oye, Michael, pues ya estando ahí, cuando recibiste la medalla, bueno, cuando ibas, ibas por la de oro, oro o plata, ¿no? Según el resultado. Cuando ibas a la gran final, ibas caminando, pues desde chiquito estabas en el boxeo por tu papá. ¿Qué se siente caminar hacia el ring? Chú, man, nomás, nomás, I was so pumped up, I was so pumped up, y luego, digo, I'm a win, voy a entrar y lo voy a naquear. No sé, pero me robaron de decisión, yo pensé que... ¿Contra quién fue? Con un bulgariano. ¿Bulgaro? Sí. Todos los de por allá, de Europa y de aquellos lados, tienen boxeo rápido, ¿no? Yeah, yeah, nomás se mueven mucho. Se mueven mucho. Voy a hablar de esto como por veintiaba, treinta, cuarenta y cinco, a mí me tocó en unas olimpiadas ver, yo era comentarista, y me tocó ver a un chino ganar una pelea sin tirar un golpe en las olimpiadas. No. Sí, se movía, se movía, se movía, se movía, se movía, se movía. Y nomás el jab. No, nada. Nada. Nada, nada. Pum, 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 pa, pum. Y ganó. Y ganó. Y ganó. Y es la primer pelea que yo veo que gana alguien sin tirar golpes. F***. Ya, su madre, güey. Qué cabrón estás de este deporte. Ya ves que ahorita, hoy, ¿qué piensas de que ahorita mismo el boxeo está a punto de desaparecer de las olimpiadas? En inglés. They're not going to have the Olympics, when the Olympics are, I don't even know when they are, but they're not going to have it for boxing no more. I said, God damn, why are they taking that away? I mean, you got all these guys that come, I mean, that's what opens up their professional career. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, no nos vamos a morir, pero sí es una ventana muy grande para el crecimiento cuando decides debutar. Y aparte, son cosas muy diferentes, ¿no? El sueño olímpico, ser campeón de una medalla. Plata, yo era plata. Plata, oro. Una medalla. El sueño de ir. ¿Te tocó desfilar? Sí. Cuando llegaste a las olimpiadas, ¿te tocó desfilar con Estados Unidos? Todo este barrio estaba, mucha gente, mucha, mucha, en el, en el, en el, en el aeroporto ya estaba mucha gente hasta, hasta aquí en el barrio. Ah, aquí, cuando llegaste, cuando ganaste la medalla. Sí. Oye, pero cuando estabas en las Olimpiadas, en los Juegos, en el lugar, en Seúl, ¿fue en Seúl? Seúl. ¿En Seúl te tocó desfilar dentro de la inauguración? Sí, cuando gané, mira, gané con la primera pelea que hice es con el coreano. I said, oh, s**t, I go, oh, lo tengo que pegar, porque es coreano. ¿Ah, coreano? Sí, y lo pegué, él era campeón mundial de los amateurs, y la primera pelea lo encontré. Y en 87, en 87, peleé con él y yo perdí. ¿Él te había ganado antes? Sí, y luego en 87, y luego en 88, lo gané otra vez, y era el primer día de boxeo. ¿El primer día? ¿La primera competencia? Sí, y luego después de eso, pegué el Canadian, y luego el Canadian, uno de África, y luego el Bulgarian. I can't, I can't remember the semifinals, pero se me encuentra, verás, el nombre. Oye, Michael, y una vez terminando Olimpiadas, dices que llegaste al aeropuerto y había mucha gente esperándote, mucha gente aquí, emocionada. Mucha, mucha, mucha gente, I said, ah, this is how you say, whoa, whoa, I said, whoa. ¿De esto se trata? ¿De esto se trata el boxeo? I said, God, I said, ah, man, look at all these people. I was real happy, you know. Me imagino. Es un bonito sentimiento, ¿verdad? Sí. ¿Tu padre qué te decía? Cuando Chiu nomás me dijo, baby, tú sabes, ya eres campeón, ya eres, ya te vas a ganar profesional y vas a ser campeón. I said, voy a ser campeón y voy a retirar campeón, verás. Te retiraste campeón. Ahorita hablábamos de eso, pero te retiraste como campeón. Yeah. Como campeón del mundo. Yeah. Sí. No todos podemos hacer eso. Yeah, porque no quieres parar cuando tienes su carrera como usted. Cuatro campeonatos de, todos, cuatro, you know, de división. Sí, nadie quiere soldados. Y el Jorge Arce también. Yo soy muy orgulloso para ustedes. No, hombre, al contrario. Sí. Oye. Está bien. Volvamos un poquito a ti. Llegaste a las Olimpiadas, la gente emocionada. ¿Y qué te dijo tu mamá? Mucho amor, me dijo. Ya eres campeón, mi hijo, ya eres campeón. I said, sí, mamá. Por ti. ¿Debutaste finalmente? ¿Cuál fue tu primer pelea? ¿Firmaste con Top Rank? Yeah. ¿Top Rank te firmó? Y luego, la primera pelea era con Will Grigsby. Ajá. Yeah. Y él, later on, in his boxing career, he became world champion también. Sí. Después fue campeón mundial. Yeah. Grigsby peleó con varios mexicanos. Muchos. Sí, sí, sí. Pero después, Will Grigsby, déjame te digo rápido. Él llevaba una pelea ganada cuando tú debutaste, ¿eh? Yeah, yeah. Both of us. It's the only, it's the only ever that two, in a pro debut, win a world championship. So, I know Will Grigsby's happy about that. I'm happy about that. That's nice. ¿O era bueno este cabrón? Mira, peleó con Ricardo López, con Alson Diepa, con... No, el Ricardo López, no. ¿Sí que está? No. No, no, no. El, este, Grigsby. Oh, el Grigsby, sí. Grigsby. El Grigsby. Nelson Diepa, Rubén Contreras, con Víctor Burgos, con Ulises Chong. Pero bueno, hay que, volvamos a ti. Peleas por primera vez, hay una transición y hay un cambio. Y esto sí explicas en inglés, champion, ayúdame. Este, hay una transición, hay un cambio. Porque ya no es igual, ya no es lo mismo, con careta, con playera, con guantes de diez. Ya es un vendaje profesional, un guante más duro. Ya es más... Ya duelen más los golpes. ¿Cuál fue el primer sentimiento? I didn't care. That's what I wanted from beginning. I just wanted, I wanted to feel that. I just love to fight. And for eso, you know, I, my, you know, the little gloves, I like the little gloves. I even fought with six-ounce, six-ounce gloves. Uno, dos veces, dos veces. ¿Dos veces? Pelé con esos. Wow. ¿Qué se siente, Pelá, con seis, con seis. Sí. Hey, lo voy a nacear, ya, mira, tú sabes. ¿Duelen, duelen? ¿Duelen? 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 ¿Cuando me pegan? ¿Cómo no? ¿Dolían? Sí, 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 sí. Sí, con ocho duele, imagínate que con seis profesionales. Ya. Bueno, de hecho, los, 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 este, ah, los peleadores de USC usan cuatro, ¿no? Sí. Que es una embarradita que nomás es una... Me gusta la USC, me gusta mucho. Sí, me gusta. Sí, todo el tiempo. Madre santa. No, él entra a dormir, María. Pero no saben a boxear. Hay unos que vienen... No, no boxean. Unos que vienen porque no saben a pegar con su cuerpo. Con el cuerpo. Nomás tú sabes. Ayúdame. Y siempre no quegan. Sí. Ayúdame a explicarle a la gente, Michael. Ayúdame a explicarle a la gente. Porque luego a veces, cuando yo hablo de eso, de que alguien, alguien golpea nada más con las manos. No con el cuerpo. Y eso perfectamente lo entiendes porque tú eras de pegada. Explícame tantito de eso. ¿Cómo es? Para que la gente nos entienda un poquito. With small gloves like that, I love it. I love, you know, I love the wars. I love to fight. I mean, I just love it. Cuando me pegan, I say, órale, vente, vente. Well, that's the difference, you know When you just throw You just throw your arms like that Then you don't have no power If you throw them And then you throw them real cortito Shoot, man And then when you knock them out You're like, hell yeah And that feels real good That feels real good ¿El sabe? La gente no entiende Lo que dices, ¿no? A veces tirar los golpes con la mano Y ponerle el cuerpo Meter el cuerpo Cuando metes los golpes Son dos cosas diferentes Y cuando tú lo pegas Porque no es que seas más rápido Es que lo metas con el cuerpo nada más Y llega con todo el amor Así con él Te saludo Y quédate conmigo Pues sí Me gusta esto Quédate, come on Quédate Y vas a decir Quédate conmigo No corres, no corres No corres Sí, ya sé, ya sé Oye, Michael Cuando ya debutas Y ya vas entrando Vas ahí Te firma Top Rank Top Rank Es una empresa Es una empresa Que sabe llevar a sus peleadores Sabe Cuando, contra quién Tiene unos gran matchmakers Que esos hacen un gran trabajo Y que te van llevando Que la gente sabe Que les gustan tus peleas Y que se hacen buenas combinaciones Y que te van llevando Te van administrando ¿Cuándo realmente sentiste tú Que ya decías Ey, échenme ya A los duros A los fuertes Oh, I already knew I already knew Well, I didn't know Will Grisby Was going to be champion You know So, me and him Had a good fight And I said Orale This is the way It feels Hell yeah And I knocked him down One time When I knocked him down I said Oh, hell yeah Let me get him And I went right after him But it went It went to the decision And it was a It was a close fight though It was close But I It was only a four rounder And I knocked him down So, I knew I already had him And it was in the fourth round That I knocked him down That I remember Pero, ¿cuándo dijiste ¿Cuándo empezaste tú A pedir a top rank Que ya estabas listo Para las grandes peleas? No I've I've Always told them You know Don't worry about Don't worry about it Give me the best I want the best Don't worry about it I'll knock them out Just bring me the best I already knew You know Since I was a kid Tú sabes eso You want Come on, man I want to fight You know And when you watch The boxing On TV I said Oh, yeah Look at that Ah, sí Mi compa estaba Estaba enamorado Del boxeo Estaba enamorado De los golpes A veces la gente La gente no entiende Michael Que No, no somos Personas normales ¿Verdad? Estamos un poquito Destrampados Porque Porque Nos gusta la adrenalina Nos gusta Y estamos La verdad es que Sentir golpes Es así como Como una droga Como algo Sientes como Amor 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 Ah Un amor apache Cuando Yeah Cuando me pegas I say Órale Órale Quédate pues Oye Michael Bueno Y cuando Cuando tuviste tu gran Primera oportunidad Fue contra Estaba viendo ahorita Este Michael Carvajal A ver Para el campeonato Para el campeonato Oh El Kitty Kasem ¿Contra quién? Mon Chai Kitty Kasem Un tailandés Un tailandés Espérame Aquí estaba viendo Pegaba duro Él pegaba duro Muy duro Me gustó él Porque Él pegaba Muy duro Y yo también I said Ah yeah Vente Vente Y Y Aquí en El Siete round El séptimo round Yeah ¿Cómo se llama Kitty Kasem Mon Chai Mon Chai Kitty Kasem Sí Aquí lo estoy viendo Yeah Sí Quédate que Sonoroqueaste En siete Todavía 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 Pegaba duro Pegaba durito When he was When I was fighting him He was hitting me con un jab I said Bam I said Ay cabrón Okay 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 Ah Bam I said I said I can't get away From that right hand Michael Es un derechazo I said I said Fíjate 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 Tú te quejabas De que Te estaban pegando duro Sí Y tú eras el manito de piedras Y noqueabas a todos ¿Qué decían ellos? When they get knocked out So I don't know If they think about it They don't remember Well Oye Michael Y Fuiste campeón del mundo Por primera vez Ya habías sido campeón olímpico ¿Hay un sentimiento diferente? Para mí Para mí De chico De chico Yo quería De profesional Yo no sabía Del amateur I didn't even think about it But when I started fighting I just raised up Me subí mucho I raised up a lot My first fight As an amateur I fought I fought a kid That had Already had 32 fights Wow And I knew After the fight That I won Pero They gave it to him And I said It's okay Me gusta esto Boom When I think back I say The Olympics Even though I didn't win the gold medal I still felt That I won the gold medal But I got the silver medal And I was just happy with it I was just happy But as a professional I've wanted that Since I was a real little kid And that made me even happier I said Hell yeah Campeón mundial Profesional Hell yeah Oye Michael Este Te entrenaba tu Tu hermano Si Tu hermano Y Al margen de cualquier otra cosa Hablemos de En ese momento Pues era tu familia Si Era Tu gente Tu equipo de trabajo Cierto Si Si es cierto Pero No 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 Ahorita hablamos de eso Primero Primero si Te vas a Te vas a vendar a los pleitos Si Como no Yo queria Yo Nunca pensé de eso Pero Ya Me estaba Entrenando Estaba conmigo Y todo Y luego Paso algo Que Que Esta mal Si 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 Michael Ahorita hablamos de eso Si quieres Pero Pero en ese momento La familia Era Lo era todo Si La familia era Todo Yo peleé por Todo de mi familia A todos A todos A ser Ok Le voy a enseñar Le voy a enseñar Para Cuando entro al ring Le voy a enseñar Un carvajal Y era Tu Quien era parte De tu entrenamiento De tu equipo Tu Tu hermano Quien mas Pues tengo Cinco hermanos Todos Todos Trabajan contigo No 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 Who was part Of your training team Name the people Who were No mas No mas El Danny Y mi tío Tony 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 Y entonces Ellos eran Tu parte De tu equipo Si Y te Te entrenaban Y bueno Pues Yo tenía Mi papá Ok Entonces Entrenar con familia Siempre es Es Pues amor Pues Amor No Esa mucho amor Mucho amor Pues muy bien Oye Michael Y luego Llega en tu vida Algo que nadie había hecho Alguien que nadie Hasta este Hasta ese momento Y hasta hoy Todavía creo que Está difícil La primera pelea Del campeonato Mundial Por el millón De dólares De pesos Minimoscas Cierto Con la chiquita Con la chiquita Gonzales Si Con chiquita Se hizo una gran Rivalidad Hicieron tres peleas Porque empezó La rivalidad Con la chiquita Gonzales Un saludo Un saludo Chiquita Un gran campeón Somos amigos Si Claro Una gran persona Que respeto Tu sabes Claro Claro Yeah Well I started Well While he was knocking Everybody out Estaban naqueando A todos Yo si En el peso de él And we were In the same weight class Wow And he was champion Of the WBC I was champion Of the IBF So they put us together And I said Hell yeah This is it Right here And I didn't think He was that quick Estaba rápido La chiquita But I didn't think so No pensé de eso Yo sabía que pegaba duro Ni le hace eso Dame Dame Pégame Vamos a pelear esto Pelearon Y se agarraron duro Si Mucho duro El me tumbó dos veces La primer vez I wasn't hurt You know He just knocked It was a flash knockdown And I said All right All right And then in the fifth round He caught me With the right hook And I went down And I said God damn it I'm down on the canvas Let me get my ass up So I got up And I said I got I was still I was still dizzy I was still dizzy My legs I couldn't feel my right leg And I moved around To the corner And I just covered up And I started punching back And then once my right leg Came back to me I said I got you now I got you And then two rounds later I knocked them out I said Hell yeah Oye Ganar esa pelea Ante un campeón mexicano Y un gran campeón Sí Ganar la pelea del millón ¿Les pagaron a cada quien un millón? Sí O el que ganara No sé De a la chiquita No sé They paid each of you One million dollars But I don't know I don't know What they paid him But I just figured I just figured Well they're giving us Both a million Yo creo que los dos Sí Pues era la pelea del millón Sí Era Nunca nadie había ganado Tanto dinero En pesos chiquitos No Nunca ¿Qué se sentía a ganar Un millón de dólares? Sí Mucho Mucho I was I was happy You know I said God damn You know I didn't believe it You know A million dollars Shoot You know I didn't fight For the money But damn It comes to me And I said Yeah Yeah Oye Le ganaste Y cambió la vida ahí O fue normal Fue igual El trato de la gente Yeah Yo Yo I was I was just normal Like always You know Whatever I did In the ring There was a lot of people You know Right here Well I lived here All my life I wasn't gonna go anywhere No Man This is la nueve This is la nueve Aquí Yo no me voy ¿A qué has vivido siempre? All my life Right there Ahí vivo El barrio El barrio de la nueve Si Si Todos tenemos esa alucina Yo he vivido en muchas partes de Tijuana Y en Estados Unidos Y lógicamente por el entrenamiento he vivido en muchas muchas partes Pero siempre regreso a la zona norte Eso Eso tú sabes Si Ahí me siento seguro ¿Sabes? Si Tranquilo A gusto Pero todos tenemos esa locura Yeah Yeah Tenemos un sentido de pertenencia We just wanna We just wanna stay here And help all the community And just bring all the kids up You know Have the gym Bring all the kids up Then let's make some more world champions Si Esperemos que si Esperemos que si Oye Michael Y luego Pues tienes algunas peleas Y finalmente te llega la revancha con el Con el Este Chiquita Con Chiquita González Y te gana Decisión Me ganó The split decision Aquí en Los Ángeles En el forum Ajá Y fui para allá Porque tú sabes Todos son fanáticos De la Chiquita En Los Ángeles De hecho Una época En los 70's Era la plaza más importante De todos Estados Unidos Yeah Era como Hoy Las Vegas Cierto Los Ángeles era Puro mexicanos Puro mexicanos Era así La fuerza Eso Eso Y fue este En los Finales de los 80's Otra vez Con 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 este 90's La Chiquita Otra vez En En DF DF Yeah Todo Todo el tiempo Hey Chiquita Está bien Está bien 94 Yeah En el 94 Fue ya En el forum 107 Tres cuartos Contra 107 Un cuarto Y te ganó Yeah Me ganó Dos veces Split decision En la primera 112 117 116 114 113 115 Pues unas calificaciones Muy descontrastantes Pero Quiero mucho a la Chiquita Sí Claro Es campeón Gran campeón La Chiquita Él sabe Cuando yo Hablamos Tú sabes ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Hey Carvajal ¿Cómo estás? Tú sabes Nomás ¿Cómo estás? Eso Eso Chiquita Pero Prácticamente Donde se saludan Es en este En el salón En el salón En el salón de la fama En Nueva York Sí Porque ahí nos vemos Todos Ahí Sí Como no Es respeto Pues Sí Claro Respeto a todos Los compañeros Pero Todos Estamos medio Deschafetados Quiero mirar Este 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 Campeón Este Campeón Así es La primera vez Que yo fui A La primera vez Que fui Al salón De la fama Me encuentro Michael Y me saluda Hey ¿Cómo estás? Y me saluda Y me decían Me preguntaba La gente que iba conmigo Me decía ¿Lo conoces? Sí Es un gran campeón Es chingón Mi amigo Michael Carvajal Y entonces Ya empezaron a leer Un poquito más De esta historia Porque Pues La gente no entiende ¿No? No conoce No No Pero Like Like you You know I know your career Sí You're a four times Four time champion First First Mexican ever You know To get four Four different Classes Sí 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 Eso 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 Feliz Eso Oye Michael Este Te aventaste la segunda La perdiste Y luego te aventaste la tercera En DF ¿En el DF fue? Yeah En Sí Pues allá sí En la altura Pero ¿No te gastaste? No Todo el tiempo No le digo A la chiquita Pero En entrevistas Y todo Él me dice De La primer De 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 The The first fight Me dijo Que no Cores Y yo Yo le dije ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que eres tú? Vas Vas a ver en la pelea Vas a ver Que no Yo no coro I don't run De nadie Y lo ¿Estaba bien? ¿Y te le paraste? Y te madre Mira La chiquita Estaba naqueando A todos A todos Me tumbó Él es El único Que me tumbó Y dos Veces Yo sé Que pegaba Duro ¿Estaba fuerte? Shit Mira el gancho Me pegó BAM You get Right on the money I mean You can't even Think And I look at The fight And I say Shit I got up From that I said Boom Okay Now I'm gonna get you Oye Michael Pues terminaste Las dos peleas Con nuestro Buen amigo Y te Y agarraste Campaña Contra los mexicanos Te aventaste Al José Quirino García A Francisco Montiel Mauro Díaz Melchor Cop Manuel Sarabia Julio Coronel Tomás Rivas Tomás Córdoba Pastrana Era Era Colombiano 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 Panameño Colombiano Y luego ya Entraste Prácticamente En los Finales De 96 97 Empezaste Tu recta A entrar A la parte Final De tu carrera Ya Peleé Con el Peleé Con el Malala Por eso A Matlala Ya Peleé con él A Dios Que lo Que lo Cuida Y tú sabes Que estoy diciendo Cuando perdí Dice Si no puedo Pegar este Ya me voy Retirar Y me Retiré Me Retiré Con Arce No No Con el Malala Primero Y luego Dos años Se pasó Y I'm gonna come back Voy venir Para atrás Y voy a dar el Campeonato Y cuando Logaro Ya me voy Retirar Vas a retirar Me da mucho gusto Eso Claro Tuviste la pelea Ahí contra Este El famosísimo Travieso Jorge Arce Pelearon en Tijuana En Tijuana Y lo recuerdo Perfectamente Porque A mí me tocaba Encabezar la pelea Y ustedes Eran la semifinal Michael Carvajal Contra el Travieso Arce Travieso Era el campeón Minimosca De la Organización Mundial de Boxeo Y Este Y era una pelea Difícil Si Él era joven Muy joven Muy joven Estaba rápido Estaba bien rápido Muy rápido Y Me estaba ganando Estaba ganando Y En el once Me dijeron Si no lo naqueas Te vas a perder I said Nah No va a ser No lo va a ser Tengo dos rounds Más Y lo Lo pegué Con la Lo pegué Con la derecha Pero yo sabía Que Iba a ganar Con la derecha Porque Lo tuve En el cinco round Lo tuve Él se levantó Y Me daba Ganando otra vez I said Ok God damn it No lo puedo Porque está muy rápido ¿Cuántos años tenías ahí? Treinta y dos Treinta y dos Pero para los pesos chiquitos Ya treinta y dos años era Mucha edad Mucha edad La mayoría Se retira muy joven En los pesos chiquitos Porque Los golpes son muy rápido A moverse pues Tenía Veintiuno 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 años Pero estaba duro esa pelea Estaba fuerte esa pelea Sí Si se queda ahí Conmigo Lo voy a naquear Si se mueve mucho Está muy rápido Voy a perder Voy a perder Pero tú sabes En la mente I'm saying I'm saying that Right now Because when I look back Cuando miro Para atrás I say God damn You know Arce Man I'm so proud Of him He makes me cry Because he won Another four titles Because Cuando Peleé con él Y lo gané Yo fui para su dressing room And I said Mira Arce Estaba llorando Y said No No lloras Pero te voy a decir algo Vas a ser campeón otra vez Yo sabía que yo me voy You know Retire Y Mira que hizo Eso Arce Eso Eso Muy bien Michael Oye Michael Cuando llegaste a Tijuana Pues está más joven que tú Está un poco más alto que tú No 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 está más alto No ¿Estaba igual de enano? ¿Chiquito? Como un Pues Yo estoy más Yo soy más alto ¿Tú eres más alto? No Sí Como La altura de él Es 5'4 ¿Qué no? 5 5'4 5'4 No Oh 5'6 5'7 6'7 No 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 Sí Crescente Sí 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 5'4 Sí Sí ¿Cuánto medias tú? 5'5 5'5 1 inch 1 inch Bueno Bueno 5'5 5'5 5'5 Están así apenitas los dos Están chiquitando el size A mí se me hace un poquito más grande O será que ya Estaba fuerte Ahorita es que lo veo y estaba adito también Ya está el normal Sí Estaba fuerte Ah fuerte Estaba fuerte ¿Y lo visualizabas cuando lo veías? ¿Qué decías? Mira Me estaba boxeando Sí Porque es rápido Está rápido Él sabía Él sabía que pegué duro Dice God damn No lo puedo ganar No lo puedo ganar Pero me You know I stood calm Ok Lo voy a ganar Verás Lo voy a ganar Y lo gané Y Y Eso Y lo Cuando fui para Su dressing room Dice Jorge No le haces de esta pelea Vas a ser campeón otra vez Oye Michael Cuando Ahí Ahí renunciaste O A los días Te tardaste en anunciar Que ya te iba a ser deluxe No No sé Cuando Cuando llegué para la casa Y todo Estaba Yo estaba pensando Dice Tú sabes El El arce Está muy rápido Y Me estaba Ganando Ok Ya me voy Ya me voy De boxeo No quería Dice No No A ver Voy 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 Vini Para atrás Voy Vini Para atrás Y Dice No Me voy Retirar campeón Es más a gusto Es más feliz Michael Yo vi Yo vi Muchas peleas Tuyas Muchas 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 Y ahora sí Ahora como un niño Tonto Usabas Un Un short Blanco Siempre ¿Por qué? No sé No más Es el Nunca le ponías Nada Siempre Un short Blanco 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 No más Carvajal Carvajal Me gusta Es Es no más Así Pero Me quedé Con esos ¿Cuál fue la parte Más bonita De todo el boxeo? Pues todo Para A ganar Campeonatos Y Con la primera La primer Campeonato Con Con el Tailandés Él pegaba Más fuerte Que Que Todos Que Que Si Él Y la chiquita Pero Él Pegaba Más duro Cuando Me pegaba Yo le decía God damn Está Está bien Duro Es diferente Porque La chiquita Si pega Es más Heavy Más Sí Más pesado Más pesado Pero El otro Es muy Sharp Muy Sharp Tú sabes Es muy Sharp Estaba Grande También Sí Estaba Más Alto Pero Del pecho Y todo Estaba Grande Así Oh Ok Oye Michael Cuando Verás el primer Título La gente De aquí La raza También estuvo Contigo Hicieron Fiesta Yeah Todo Todos Raza Mecanos Todos Pero cuando Regresaste aquí A la casa Aquí en la casa Estaba Yeah Estaba bien Estaba lleno Si Estaba lleno Yeah Tu noche Más triste Michael Tu noche Más triste Como Tu evento Tu sentimiento Más triste When I lost When I lost Every time That I lost That's when I That's Every time I lost I was sad Every time I said God damn it Lo quiero otra vez Lo quiero otra vez I want him back Todos estamos así Piratones Y ahí vamos De nuevo Oye Michael ¿Y cómo ha sido Tu vida Ahora de retirado Cómo Cómo es tu nueva Vida Fuera del boxeo Bueno Con el boxeo Pero Fuera del ring Profesional It's It's really good You know I just come in here El gimnasio Con todos Los peleadores Me Me da feliz Pues Y Me da mucho feliz Ayudar a todos Si quieren boxear Este gimnasio No es más Para boxeo Hay muchos Que vienen Tú sabes Viejitos Little babies Todos vienen Y nomás Para La comunidad Para entrenar Con el campeón Dale Dale Oye Michael Me estás contando Que vienen Algunos peleadores UFC Aprender un poquito Aprender a pegar Pues Porque Ellos no saben A pegar Y los señores Mira con el cuerpo No tira Con Nomás Con los brazos Tira con el cuerpo Pero Me dicen No es lo mismo Ya Dice Pues pega con el cuerpo Pues Y lo va a ser Lo mismo Si Para que veas la diferencia No Cuando Cuando Te veas Con el cuerpo Ojos No los agarras Bien Adiós Ya Estuvo Estuvo Se acabó Michael Algo Algo que nos Quieras contar Not Not too much You know I gotta say One thing You guys know What happened With With Danny Mi Mi hermano Distanza Ya es mucho Todo está bien Ya Pero No No bien Lo Lo van a agarrar Otra vez Si Voy para Prisión Una vez Lo van a agarrar Otra vez ¿Por? Porque hizo Fraud Fraud Ya Conmigo Me Me dejó Sin nada Me dejó Sin Sin Penny Él Me Me quitó El gimnasio Yo voy para Cortes Todo Todo Está bien Y lo Tiró Mi Mi Amá Si Tú sabes Que quiero Hacer Pero Yo estoy Muy inteligente No lo voy a Hacer Porque I want I want My life Es lo mejor Que puede Hacer Ya Digo Al margen De las De las Situaciones Yo creo Michael Que Que Cuando tú Eres Feliz Cuando tú Eres Estás Contento Todo lo Demás Va a Estar Bien Sabes Si A veces Uno puede Hacer Cosas Malas Malas Y luego Arrepentirse Porque va A perder La vida En la cárcel O no sé Y No hay nada Más bonito Que vivir La vida Feliz Libre Haciendo Lo que nos Gusta Cuando sabes Trabajar Cuando sabes Luchar Tú y yo Somos Guerreros Somos Boxeadores Grandes Que hemos Logrado Luchar Contra La vida Contra Mucha Gente Con todo No pasa nada Eso Eric Campeón Que bueno Michael Que pienses En ti En tu En tu Familia En que Sientas Y que te vaya Bien Te deseo De tu corazón Que te vaya Chingón Que le sigas Echando ganas Y que tengas Un campeón Mejor que tú Mejor que yo Para que sea El gran orgullo Eso I Dijiste Salgo Muy Muy bien I love Because When You said I want A champion To be Better Than Me I want Somebody To be Better Than Me Coming Out Of Here You Know Or Someone Every Zone Or The Phoenix Tú Sabes Como Es And You Want Them To Be Better But Can You Be See I Still Got It Siempre Lo Tengo Pero Tú Sabes Claro Ayudas Muchos Claro Algo Que Le Quieras Contar A La Gente A Los Jóvenes De Arizona Que Quieran Entrenar En Un Buen Gimnasio Que Le Dirías Hey Se Me Digan Hey Quiero Pelear Quiero Pelear Por Mucho Dinero I Say Mira Si Vas A Pelear Me Dices Quiero Ser Campeón Claro Y And Then You're Going To Be Champion Y Lo Vas A Ser Campeón Nomás En La Mente Yo Quiero Pelear A Ser Campeón Mundial Invita La Raza Donde Está Tu Gimnasio La Dirección Donde Donde Pueden Venir Entrenar Con El Gran Campeón Michael Carvajal 929 East Fillmore Ya Saben Donde Es Aquí En La Nueve Aquí En La Nueve Pueden Venir En Phoenix Arizona A Entrenar Con Michael Carvajal En Su Gimnasio Gimnasio Muy Bonito Que Tiene Lo Necesario Para Trabajar Y Para Ser Campeón Amigo Muchas Gracias Gracias Gran Campeón Muchas Gracias Espero Que Les Haya Gustado La Plática Con Nuestro Amigo Michael Carvajal Campeón Del Mundo Peso Minimosca Saludos Saludos Por Nuestra Campeón No Trabajal 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 Gracias.